Música ¿Le digo una cosa? ¿Menos en esta cancha? ¿Menos en esta cancha? Sí ¿Jugá en todas? ¿A qué vas a jugar? Vamos a salvarnos, vamos a salvarnos ¿Qué vas a jugar Luis? No Es menos en esta cancha, que nunca la prestaron Pero, no, no, yo te voy a explicar ¿En esta qué? ¿En esta cancha? Sí ¿Y en la del fondo? Juegan los que saben Bueno, por eso vos no jugaste en esta, ¿eh? Pero lógico ¿Acá qué? Porque acá el pato decía Esta para la menor El pato que se cree dueño de línea Y tiene un porcentaje alto, te digo, ya está dura el pato Bueno, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Allá va la plaza de estacionamiento? Sí, sí, allá va la plaza de estacionamiento En el fondo hicimos la cancha nueva de Sosboll Con mucho esfuerzo de la gente de Sosboll Y este es el ingreso nuevo Que va a tener una rotonda en este espacio De manera tal que los padres puedan ingresar Y si no se quiere quedar, se puede retirar No, pero y aparte emparejaste las calles Sí, claro, estamos haciendo todo un laburo en las calles Bastante importante Y como no podía ser de otra manera Acá va a haber un control de acceso, obviamente, ¿no? Pero no solamente un control de acceso por el tema del cobre y la recaudación No, está bien Sino porque va a quedar registrado a través de un sistema parametrizado Los datos de la persona que entra y demás De manera tal que generemos también un ámbito de seguridad para todos los chicos Acá cuando veníamos con la liga de la confraternidad Y esto hará hasta hace 6 años, 7 años Había 11, 14, 16 canchas, una cosa así ¿Cuántas tenés ahora? Hay 16 canchas Pero en este momento operativas hay 14 De todas maneras, de todas maneras ¿Por qué 14? Porque hay dos que las vamos a hacer de sintéticos Son canchas de 11 de césped sintético ¿Ah, sí? Sí, sí, ya está comprado y abonado el césped Falta que lo terminen Porque la fábrica está parada en este momento Obviamente por la cuarentena Van a tener iluminación de leer las dos canchas Van a tener vestuario ¿Y para qué la van a utilizar? ¿Para alquilar? ¿Para entrenamiento? ¿Para qué? Mira, a lo largo del tiempo está demostrado Que cuanto mejor suelo tenés La posibilidad de la capacidad táctica De los chicos mejora El entrenamiento No es lo mismo trabajar en un suelo Que no sea uniforme Que no sea de césped y demás Así que va a ser para entrenamiento Para entrenamiento de las categorías formativas Entrenamiento también de la primera Alguna vez cuando lo dispongan los técnicos Y también para alquilar Sí, sí, va a ser un Nosotros las obras que estamos haciendo Tratamos de que sean las obras que necesitábamos Y aquellas obras que nos dejen un dinero Porque esto hay que mantenerlo después No es eterno La plata que va a haber entrado Por el pase de Agustino De Lautaro No va a estar toda la vida Entonces tenemos que generar Una sustentabilidad Así que vamos por ahí Entiendo perfectamente ¿Y qué otra cosa estás haciendo? Las canchas que ya se mantienen acá Obviamente veo que le has puesto Iluminación al camino Esto lo sigue los sábados a la tarde Lo va a seguir manteniendo la alifacal ¿A quién se le alquilaste? Esto los sábados a la tarde Tiene la alifacal Sí, sí, la alifacal tiene el torneo Que este año no pudo empezar Pero además de ver vos por ahí Algunas cosas que se ven Porque están a la vista Hay mucho enterrado acá abajo Me imagino Esta cancha tiene Esta que es la cancha 1 La cancha 2 y la cancha 3 Tiene el río automatizado Con su perforación Con computadoras y demás La cancha 4 y 5 también lo tienen ¿Esas también las tenés para las menores? Sí, sí Todo el previo es para menores La 4 y la 5 ya lo tienen también terminado Y ahora arrancamos con la 6 y la 15 Y así vamos a seguir con todas De hecho ¿Aún para las canchas que le alquilan los perros como nosotros? A todas las canchas No se trata de perros o no perros No, o sea, te permite mantenerla mejor Sí, claro Bueno, la idea Aprobamos en comisión directiva Que vamos a comprar todos los elementos Para hacer el riego Van a tener 14 canchas con riego Más las dos de sintético Obviamente que no necesitan el riego Qué lástima ahora que no tenés actividad Porque me imagino lo que debe ser esto En un día, bueno Estamos en pleno junio Y mirá que lindo que está esta obra Lleno de pibes corriendo Nosotros la verdad que estamos viniendo muy seguido Y disfrutamos de la obra Y el avance, el crecimiento Pero te da cierta tristeza Porque vos acá ves movimiento de chicos Calculá que pasan todos los días Alrededor de 800 chicos Que son las inferiores que tenemos Y hoy por hoy no viene nadie Es más, por ahí viene algún chico de juveniles Que son un poco más grandes O de menores de los últimos años Que quieren pispiar a ver Qué es lo que hicimos y demás Que pasan corriendo Viste, ahora están permitidos correr Pasan corriendo por Carrindanga Y quieren entrar a mirar Aparte te da pena No puedes agarrar una pelota Sí, y esta cancha Lo único que tiene hecho Es el riego Y tiramos un poco de semilla Pero se hizo un trabajo Digamos, no de cero No es que la dimos vuelta toda Mejoramos la tierra No, no, simplemente Fuimos tirando un poco de semilla Ayudado por el clima Que fue un clima bastante bueno El no uso Hoy la tenemos en buenas condiciones Le cortás el pasto Y te quedó envillar esto Y sí Hoy está muy linda Hoy está muy linda Está en un momento Digamos, la circunstancia Por el trabajo Consecuencia del trabajo anterior El Cliniers está en un momento Institucional esplendoroso Yo creo que está en un momento Institucional muy bueno Y en un momento Económico muy bueno Que le permite hacer estas cosas Dentro de No somos ajenos a la realidad De esta pandemia La verdad que, sabes El problema económico Nos está generando a todos Incluso a nivel personal A más de uno Nos preocupa Y no sabemos para dónde disparar En muchos momentos Exactamente Pero El Club Vos me lo estás diciendo En términos del cepo al dólar El problema con la moneda extranjera Y todo eso No solamente el cepo al dólar La caída en los consumos La gran cantidad De rechazo de cheques O sea Las cadenas de pago rotas No sé Las publicidades Las mantenés ¿Cómo hacés para mantener una publicidad? Es muy difícil ¿Por qué me tenés que clavar el puñal? No, bueno No te lo clavo Pero para que nos pasa a nosotros también Con las publicidades Con las publicidades en el club Y hay mucha gente que está poniendo voluntad Y sigue aportando Sigue ayudando A más comprensible Si un tipo viene y te dice Sacame el cartel No lo puedo pagar Es que el cartel Se lo tenés que dejar Y le tenés que agradecer Todos los años de ayuda Y ojalá que algún día Pueda volver a ayudar Ni hablar Y a los socios Nosotros los padres ¿Se te cayó la cuota? ¿La cobranza? ¿La cobranza? Mirá Nosotros tenemos Como todos los clubes La cuota compuesta De una parte Que es la cuota social Y otra parte la actividad La cuota social Hay que pagarla durante los 12 meses La actividad Se paga en la medida Que haya actividad Claro Pero hemos decidido No dejar en banda a los profes Y pagarle igual A pesar de que no haya actividades Por ahí con un poco más De demora o menos demora Pero la idea es pagarle Para lo cual Le pedimos al socio Que colabore pagándonos La cuota social Y una plata Determinada por actividad Y hemos logrado Tener una cobranza Del 45% O 50% aproximadamente Estamos muy muy contentos Muy contentos Esto lo hemos charlado en la liga Muchos clubes No tienen por ahí La fortuna De que le paguen Nosotros gracias a Dios Sí En Villa Mitre Estaban muy bien también Con las cobranzas Estaban contentos Te nombro dos casos puntuales Que somos dos instituciones Por ahí que estamos creciendo bastante Y la gente agradece Y la gente responde pagando Y en definitiva Lo que estamos buscando Es poder mantener A los profes Voy imagínate Que hay chicos Que cobran No sé Un profe que cobra 15 mil pesos Y capaz que tiene Este trabajo acá Y alguna escuelita Que da clase en alguna escuela Y demás Y se terminó O sea ¿Cómo hace? No lo puede dejar en la calle No En este momento Por lo menos ¿Cuántos tenés? 27 Solamente en fútbol ¿Cuántos empleados tiene el club? 20 empleados Estamos hablando de empleados De mantenimiento Algunos de Nos reconocieron Algunos de muchos años Sí Muchos de muchos años Estamos hablando por eso De empleados de mantenimiento De administración Y luego tenés todo lo que tiene que ver Con formativa de fútbol Formativa de bola Y de basque Natación ¿Y allá en la sede ¿Qué están haciendo? ¿Mejoraste la pileta? No terminamos con lo de acá todavía No, no terminamos con lo de acá En realidad ni empezamos Me fui, me fui ¿Qué empezamos con esto? ¿Qué vas a hacer acá? Mirá Acá va a ir la escuela Vamos a hablar después de eso Porque me metió el problema Porque me reta Porque dice que hubo Coneo Que hablo demasiado ¿Quién te dice eso? Y porque hay gente Que por ahí no entiende el proyecto Pero ¿Querés que te cuente el proyecto? Por supuesto No, no Pero decime que otra cosa No, bueno Además de todas las canchas Con riego Acá lo que hicimos Lo primero que hicimos Fue el pórtico de entrada Sí Una obra comandada Por Ezequiel Miralles Él estuvo en el diseño Con nuestro amigo Semilla Fernández Con Sergio Que fue el arquitecto Que nos ayudó Y el hijo del pato Que también está ahí Claro Marquito Hicimos el pórtico de entrada Después El estacionamiento Una vez que terminamos Estas dos obras Arrancamos con Los riegos Todos los riegos Y Con las mejoras sustanciales En todo lo que tiene que ver Con la cantina Ahora estamos haciendo Los baños nuevos Hicimos Utilería para el fútbol formativo Hicimos sala de profesores Que no teníamos Y mejoramos toda la parte eléctrica Y hay algo Por eso digo que hay muchas cosas Que no se ven Nosotros tenemos cableado ya Para poder poner luz En la cancha 6 O sea que El objetivo es Incluso está comprada La luminaria Para la cancha 6 Y todos los reflectores de LED Están comprados Para la cancha Van a ver las columnas De iluminación Que es una plata importante También La idea es iluminar 4, 5, 6 La 2 que ya está iluminado Y la 8 y la 9 Que son la 2 de sintético Entonces vamos a lograr Tener 6 canchas iluminadas Y vos decís Parece menor No digo que sea tan importante En plata Que es muy importante En plata Sino que es muy importante De punto de vista estratégico Porque nosotros podemos Entrenar más horas Al poder entrenar más horas Repartimos los tiempos Y podemos tener más chicos Más capacidad Para tener más chicos Te entiendo Sobre todo Aquellos chicos Que están estudiando Y entonces No pueden venir A un horario más temprano Van a poder venir A un horario posterior No te asustes No se va a agarrar El riego No te asustes Porque Está todo sectorizado Está sectorizado Así que no vamos A tener inconveniente Muy bien Capaz que arranca acá Entre un ratito Y podemos tener problemas Y bueno Vamos caminando por allá Vamos, vamos Vamos caminando Bueno Te decía Estos vestuarios Tenemos intenciones También de cambiarlos De modificarlos Si hay que renovarlos Ampliar el visitante Por ahí el estero El visitante Estaba muy chiquito Se le ha puesto A todos los vestuarios Aire acondicionado Y bueno Aire de frío calor ¿Sí? A estos Y a los de la cancha 3 La cancha 3 La rellenamos Ese es otro dinero Que a veces No se aprecia Pero realmente Te das cuenta Un movimiento de tierra Importante Sí, sí La cantidad de bateas De tierra Que estamos trayendo Para emparejar Los campos de juego Es realmente muy importante Hemos hecho perforaciones Bueno No es poca plata No, más vale Y tenemos terminada Terminado prácticamente Terminado el movimiento De suelo Para las dos canchas De sintético Y compradas Las dos canchas De sintético Gracias a Dios Compradas Y terminadas De pagar Terminada de pagar En diciembre Escuchame Licenciado ¿Y allá en Alem ¿Qué hiciste? La pileta ¿Qué hiciste? No, la pileta ya la tenía La cerraste Allá la pileta Hicimos un cerramiento Contra universitario Nuevo Que antes teníamos Una lona Ahí No estaba muy lindo Y lo mejoramos Pusimos cerámico Atérmico En todo el alrededor De la pileta De competición Y también En la pileta Hawaiana La de recreación Eso quedó muy lindo Muy, muy lindo En Alem Estamos mejorando El vestuario ¿Los vestuarios del...? No, no De la pileta De la pileta De la pileta Estamos mejorando ¿Qué hiciste? Estás muy ansioso Sí Dejame que te termine No, porque vos me vas a llenar De datos Como buena economía Sí No ¿Mejoraste los vestuarios De la pileta también? Los vestuarios de la pileta Mejoramos uno Estamos mejorando uno Pero hay alguna otra idea Yo tengo alguna idea en mente Que también se enojan Cuando la digo yo Los vestuarios de la pileta No los quiero tener más Sobre la avenida Es una picardía Tener los vestuarios de la pileta Sobre la avenida de Alem Creo que ese espacio Tiene que estar explotado comercialmente Con algunos salones O algo Ah, claro Te entiendo Y llevar los vestuarios A otro lado Pero bueno Eso está dando vuelta En Alem Hicimos una sala Para comisión directiva Que en realidad También va a servir Como sala de video Porque era un aula Que originalmente Se daban clases Del Instituto de Educación Física Ah, sí Bueno Armamos el aula Quedó muy, muy lindo Y va a tener Una posibilidad de proyectar Con un televisor De 60 y pico pulgadas Para capacitaciones Y demás Hemos hablado también Con Para capacitar a los técnicos Propios y ajenos ¿No? Con la escuela de técnicos De ahí y demás Hicimos un aula Para el fútbol En general Que tiene un aula Una sala De manera tal Que vos tenés que recibir árbitros Tenés que pagar Cuando jugás federales Ese tipo de cosas Que tenés que pagar Lo podés hacer De una manera más cómoda Compramos las luces Para el Alejandro Pérez Todo nuevo Compramos la iluminación Necesaria Como para poder Jugar prácticamente Nacional B Yo lo dije alguna vez Y generó un revuelo No es que nosotros Queremos jugar Federal B Sino que lo ponés Como punto de referencia Ojalá juguemos Champions League No podemos Porque estamos en América Sino que Está con la capacidad Lumínica Como para poder Firmar un partido Nacional Cuando dijiste eso Lo de Leniere Dijeron ¿Qué va a hacer Este tipo con la plata? Sí, está re loco Este, ¿qué va a hacer Con la plata? Sí, tal cual Tal cual Sí Pero bueno No, no Ojalá que algún día Se dé Cómo no Pero bueno Todo a su debido tiempo ¿Vos creés A ver esto Te voy a preguntar Porque Digamos ¿Vos creés Lo de Martínez Lo de Miralles Lo de Chiqui Como le dicen ustedes Bousat Y como tantos otros Di Renzo Pizini Pablo Paz Di Renzo Pizini Estoy acordándome De Pablo Paz En la década del 90 No es casual Entonces que Liniere Se esté acá No, no ¿Cómo va a ser casual? No, no me retes Tampoco No, pero yo lo digo Porque por ahí Algunos dicen Este gordo Que está No, ¿sabés qué? No estoy diciendo nada Perdón, ¿por qué es gordo? Sí, no sé Porque es gordo Pese 120 kilos Nada más No es para tanto Sí, no Te hablaba en serio Esto no es casual Esto es trabajo De hace 30 años atrás De Carapela Néstor Herrero Profe Omar Omar Correa Que todavía lo tenés Carlitos Quintero Toda esa gente De aquel momento Para acá Sí, claro Sí, claro Nos van a mojar Nos van a mojar Te dije Salí de acá No agarra No agarra el coronavirus Después de la gripe Bueno, ahí Claro, tenés razón No, esto no es casual Esto es una línea de trabajo Se perdió en algún momento Se perdió por ahí Por problemas económicos Del club Por ahí Bajamos el nivel En cuanto a la capacitación De los profes De los técnicos Está claro que tengo Casi una pausa Casi corta esta parte Bueno, dale La retomamos Y estamos mejor Listo, sigue Faltan obras de Nalén Ah, cierto Seguí caminando Vamos Escuchame, yo te aclaro Yo te aclaro una cosa ¿Qué vas a hacer? Yo un mil metro No camino Pero nunca No, acá está la máquina Que esa parábamos Yo tampoco Cuando nosotros agarramos Este El club con Mariano Petrelli Hace unos años atrás Unos cuantos años atrás Nos encontramos por ahí Con alguna realidad Que ya la conocíamos Que había que Que pagar deudas Este El club no venía Demasiado bien Mariano hizo Un trabajo bárbaro Administrativo Junto con Con la gente Que estuvo al lado Estuvimos Fue un grupo grande Y lo estabilizamos Al barco Después se fueron dando Estos hechos De las ventas Y el ingreso de dinero Que hoy nos permite Pensar en un yate No en un barco No será El yate de lujo Pero bueno La idea es Es dejar un club Modelo Un club con cierta Perspectiva de futuro Interesante Vos me preguntabas Que hicimos Acá en el sector De cancha de escuelita Es un sector Que son espacios verdes Con arcos Que vamos poniendo nosotros Esto está todo iluminado Con iluminación de led Allá Que esa estructura Cuando yo venía Date vuelta Cristian Esa estructura Que estoy viendo allá Eso no estaba Cuando yo venía Estaban los vagones Nada más Están los vagones Está la oficina Del fútbol infantil Fútbol menor Con Lili Carrio A la cabeza Es la mamá Del chiqui En la mamá de Agustín La mamá del chiqui Tenemos Ella trabaja acá Ella es colaboradora De la institución Pero digo Trabaja acá en el chiqui Viene todos los días Es su lugar Su segundo lugar En el mundo Después de su casa Sí, sí Y hablar Tenemos la utilería Del fútbol formativo Y la sala de profesores Y ahora estamos Modificando los baños Segundo Cuando vos viniste Había unos baños Que estaban Como podíamos Y no Estaban Terminados de jugar Y vamos al Al árbol Bueno, nada Se terminó Se están empezando Perdón A hacer esos baños nuevos A mejorarlos Bueno, decime una cosa Hay otro detalle Que yo veo ¿No querés saber Lo que hicimos en Alem? No, no No puedo ir Si querés Hacemos otra Cuando termine Dentro de un año O menos Escuchame Hay otra cosa Otro detalle Que pone del cuerpo entero Lo que es lineal Desde el punto de vista institucional El compromiso De los que pasaron Fueron exitosos En la carrera deportiva Y siguen apostando Al club Boussac Que sé que está metido Hasta la coronilla Más allá de lo que hace Su mamá Miralle Bueno Y el pibe Martínez Que está en primera En la Champions Está ese pibe ¿No? El hijo de Pelusa Sí, gracias Tiene un alto compromiso Con el club ¿No? Sí, gracias a Dios Existe ese compromiso Y por ejemplo Agustín vino a paliar El otro día Para rellenar la cancha 1 Y ¿Sabés quién estaba? Jorgito Techera Jorge Techera Un exjugador Que viene todos los días Estuvo parquizando Estuvo rellenando Una de las canchas Pasándole el tractor Todos los días viene Todos los días Y bueno Eso es otra situación Y eso de que El pibe Martínez Te llama Te dice Qué es lo que hiciste Qué vas a hacer Qué van a hacer con la plata ¿Es cierto eso? Sí Sí, sí, sí Tenemos una comunicación No es todos los días Pero cada 15 o 20 días Seguro que nos comunicamos Che, cómo andan Qué están haciendo Mirá, ¿ves la camioneta Que esa que está allá? Sí Es la camioneta de Jorge Está con las motosierras ¿Jorge Techera? Sí ¿Estás sacudiendo a los Tamarisco? Están emparejando Toda la línea de Tamarisco Porque queremos poner El alambrado perimetral Que se había tirado Y debe estar laburando Él con alguien Bueno, escuchame Licenciado ¿Cómo es tu proyecto De la escuela? Mirá A mí me parece Una idea Magnífica Se lo decía Incluso la otra vez Al presidente De Villamitre La idea que tuvo Villamitre Con el jardín de infantes Me pareció magnífica Me ganaron de mano Bueno No se trata De ganar de mano Vos ponele Jardín del albinegro Ponele ahora Ellos le pusieron la ciudad Vos ponele Jardín del albinegro La escuela Te la voy a decir En dos minutos Pero primero te voy a decir Lo que hicimos en Ale Dale Dale ¿Qué hiciste? Tenemos hecho un gimnasio Cambiaste Cambiaste los techos Primero hicimos un gimnasio Que se llama Agustín Chiqui Bousat De primer nivel Para que entren En todas las categorías Profesionales nuestras Tenés que ir un día A verlo Porque es la réplica Del gimnasio Del santo de Brasil Pero en miniatura Porque no nos daba Para hacer el del santo ¿Quién es el que jugó En el santo de Brasil Y llegó a la gente Ese quién Fue el primer El segundo proyecto De Ezequiel Muy bueno Cambiamos techos Pero eso es pura Exclusivamente Para los Que hacen deporte Para la categoría O puede ir cualquiera No, no, no Exclusivamente Para los jugadores Básquet, fútbol Lo que fuese Básquet, fútbol Bóley, natación Lo que fuese Softball El que quiera Cambiamos los techos De la cancha principal De la cancha 2 Del sagasti Si, el sagasti Tiene todo techo nuevo E increíble Lo que cambió La temperatura Dentro del sagasti Increíble Porque tiene una malla Espectacular Una membrana No sé cómo se llama Tiene algo Corta Te da calorcito Y sober Vamos a poner la publicidad Y sober En el gimnasio 3 Sacamos la alfombra Que teníamos Y pusimos un piso De plástico Para voley Para futsal Para handball Que quedó muy lindo El gimnasio 3 Se le terminó Todos los cerramientos Porque estaba abierto Arriba Tiene una media sombra Le pusimos todo Cerramiento Con vidrio Muy lindo Lo pintamos Y ahora estamos Renovando los dos pisos Tanto del sagasti Como de la cancha auxiliar ¿El parqué? Si Estamos renovando Todos esos pisos ¿No es poca cosa eso? No, eso es Un trabajo muy grande Y estamos modificando Todos los baños Y todos los vestuarios De Avenida Len ¿Todo nuevo? Todo moderno De manera tal Que sea antivandálico Que no tenés más La mochila del baño Que te pierdes Todo con cañer Bueno, como sabe La gente que sabe Yo de eso escucho nada más Y trato de aprender Eso todo a nuevo Sí, todo a nuevo Hicimos ya El vestuario visitante Del fútbol Y ahora dijimos Bueno, vamos a hacer Todo nuevo Esto tiene que quedar Todo nuevo Y bueno, ya hay Proyecto para allá Pero vamos a la escuela ¿Vamos a la escuela? No, contámelo brevemente No, que te quiero meter En un problema Después con No, allá La idea ya Es en la planta alta Toda la parte de sede social Modernizarla Y en la planta alta Nos gustaría construir La cáscara De un gimnasio Y después buscar Algún operador nacional De las cadenas Que están dando vueltas O algún operador local Que lo quiera Para hacer otro gimnasio Un gimnasio Pero ya para explotarlo Comercialmente Y el gimnasio Integrado con la pileta De manera tal Que vos podés pagar Una cuota Y tengas para hacer Cualquier actividad De gimnasio arriba Pesas, complementos ¿Qué tiene que ver eso Con la escuela? Nada Te lo quería contar Que estaba bueno Está bueno ¿Qué vas a empezar? ¿Con el jardín? ¿Con qué vas a empezar? La idea mía Cortita, cela Es que exista un instituto Que arranque con un jardín Y termine con la secundaria Pero es una idea Que compartimos varios miembros De comisión directiva No todos Porque algunos por ahí Lo ven medio inviable Y es un proyecto Realmente bastante ambicioso Mi objetivo sería Que un nene A los tres años Empiece el jardín En el club Y se vaya a los 17, 18 Más allá de que haya podido Después seguir compitiendo Para el club o no Pero mi pensamiento Es que la identificación Que generás Te genera compromiso Te genera identidad Te genera identidad Y a futuro Ese mismo chico futuro Cuando sea padre ¿Dónde va a llevar a sus chicos? Al línea Al mismo lugar Entonces con eso Vos conseguís una masa Y una identificación Que no es fácil de lograr Y aparte Tratar de aportar Desde la institución No solamente en lo deportivo Sino también en lo educativo Que es uno de los fines sociales Que creo yo Tiene que tener el club Bueno Para lo cual Seguramente vamos a seguir trabajando Vamos a ver Políticamente Hay que trabajar De manera tal Que tengas un apoyo estatal No es sencillo todo esto Es una idea Y la concretaron Clubes como Vélez Como River Como Racing Como Estudiantes de la Plata Bueno En realidad Es un poco copiar la imagen De lo que hizo Verón Lo que hizo Sebastián De hecho hay alguna posibilidad También de entrevistarnos con él Vernos para charlar Que nos cuente Tenemos algún amigo en común Yo tengo un amigo en común Que te ha marcado alguna vez En la liga profesional Un amigo mío Que juega con nosotros Me ha pegado seguro Ay bueno Eximio jugador Pablo querido Un gustazo Nos vemos Muchas gracias Muchas gracias por la recorrida Vamos ¿Podemos seguir? Dale See you then See you then It's not your fate It's not your fate